El presupuesto y en cuanto a la economía, también lo decía el gobernador en su alocución, hoy la economía de la Argentina, del mundo, está complicada. ¿San Juan cómo está en cuanto a su recaudación? A ver, la provincia de San Juan, digo, no es ajena, no es una isla, no es ajena a la realidad nacional que se vive, hay una situación difícil y complicada, pero la recaudación hasta ahora va acompañando, va acompañando en el sentido que la habíamos presupuestado, y eso nos permite justamente poder seguir cumpliendo con todos los compromisos que tiene el Estado, que tiene que ver con pagar los sueldos en tiempo y forma, mantener en funcionamiento y en marcha la obra pública, que es una gran dinamizadora, una gran multiplicadora de la equidad económica, y bueno, y seguir cumpliendo con todos los servicios que debe prestar el Estado. O sea que por ahora podemos decir que las cuentas de la provincia están ordenadas, siguen estando equilibradas, con superado y presupuestario, así que obviamente haciendo un control exhaustivo del gasto, y es la forma, bueno, de que cerremos de la mejor manera el año. Sí, se tienen que cuidar cada vez más los bolsillos, ¿no?, con respecto a los gastos. Es así, por eso te decía, es necesario hacer en todas las áreas un control del gasto, para poder contar con los recursos necesarios para hacer este tipo de obras, por ejemplo, y para poder seguir cumpliendo con el resto de los compromisos que tiene que cumplir el Estado. Bueno, también hoy se anunció que, bueno, se viene en el pago para, del mes de julio, en los primeros días de agosto y primero de agosto, el aumento para los contratados, lo que estaba faltando. Exactamente, exactamente. Ya hemos establecido el calendario de pago, que es justamente el primero de agosto, el lunes primero de agosto, ahí va a estar acreditado el sueldo del mes de julio, y este mes va a traer aparejados para los contratados también, el 35% de incremento, que sumaba el 30% que tuvieron en el mes de enero, también vienen a conformar un 65% de incremento anual, al igual que el resto de los empleados de planta permanente de la administración pública. Muchas gracias, Gerardo. No, gracias a vos. Gracias.